Daba Music, academia de música, más de 15 disciplinas, canto, instrumentos, sala de ensayo, Dastugue y Graham Bell, Paso del Rey y Nemesio Álvarez 140 Moreno Centro. Daba Music, tu lugar de confianza. Lo de Luis, todo para la pastelería, gran variedad, el mejor surtido y el precio más conveniente. Lo de Luis, cotillón, adornos, decoración, moldes y todo para el profesional pastelero. Lo de Luis, Avenida Libertador 7.414, frente al Banco Provincia, Cruce Castelar. Alquiler de Inflables Adrián, Metegol, Tejo, Cama Elástica, Castillo de 3x3 metros, Cancha de Fútbol de 8x4 metros. Facebook, Inflables Adrián, pedidos por WhatsApp al 1158-86-0187. Carnicería y verdulería Los Hermanos, ternera de primera calidad, precios por cantidad, Balmin e Isabel la Católica, Calle 1. El Rey del Fibro Fácil, fábrica de artículos en fibro fácil y cortes láser. Más de 700 artículos, trabajos a medida, precios especiales a revendedores, pinturas, láminas y servilletas. El Rey del Fibro Fácil, armamos tu artística en 48 horas. Avenida Maestro Ferreira, 1742, San Miguel, teléfono 4455-0040. Taekwondo Calle 1, Centro de Artes Marciales, Instructor Mayor Andrés Mancilla Cuartodan. Taekwondo Calle 1, Balvin, Exmitre 5407, Primer Piso, Ciudad de Santa María. Taekwondo Calle 1, Centro de Artes Marciales, Instructor de Artes Marciales, Instructor de Artes Marciales, Instructor de Artes Marciales. Taekwondo Calle 1, Centro de Artes Marciales, Instructor de Artes Marciales, Instructor de Artes Marciales, Instructor de Artes Marciales. Muy buenas noches, querida audiencia. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Visión Culyalá. bueno, estamos acá en un nuevo programa y vamos a continuar con una temática que estuvimos viendo en un programa anterior no sé si recuerdan que recibimos la visita de un muralista amigo Claudio Saucedo bueno, seguimos hablando un poco de los murales este fin de semana estuve en la casa de unos amigos comiendo y llegan y me dicen ¿sabes qué? acá en la esquina están pintando un mural un montón de gente un mural gente alrededor de ese mural pintando qué raro, un domingo me acerqué y me contacté con un artista plástico de la zona de Gran Bull el señor Sebastián Ramírez le damos la bienvenida este señor que ven acá es el artífice de estos murales que no saben lo que son no son cualquier tipo de murales ahora él los va a comentar pero realmente me interesó mucho que estuviera acá con nosotros y de a conocer su trabajo porque es algo que no se ve siempre y es un laburo muy pero muy interesante así que bienvenido Sebas muchísimas gracias así que bueno queremos conocer un poco más contanos esos murales espectaculares que vimos en las calles de Gran Bull ¿de qué se tratan? humildemente lo espectacular lo dirá el público pero bueno nuestro planteo es como equipo muralista realizar réplicas de obra réplicas de obra famosa réplicas de obras de esas que están en el inconsciente de toda la gente y capaz que los vio en cine dibujitos animados y demás pero quizás no saben los títulos no saben época entonces es como una clase abierta a nuestra ciudad para que observen obra de arte en realidad surge como casi todas las casi todos estos movimientos casi siempre el arte surge a partir de crisis y y es bueno aprovecharlo por tu crisis se realizó un mural por unos chicos en nuestra ciudad que fue destruido por una cuestión administrativa del lugar lo cual nos causó bastante pesar porque nos gustaba mucho verlos así que ante ese llamado los chicos alumnos míos de taller particular quisieron realizar mural pero verlo con en un aspecto más profundo así que empezamos a tirar ideas a conseguir paredes de las cuales recibimos un alto porcentaje de no más que nada porque no sabían de qué se trataba y empezamos a pedir pinturas y realizamos nuestro primer mural el 10 de enero bajo pocas expectativas más que nada la peor expectativa de todas era para qué van a realizar algo de esa calidad si va a durar cuántos dos semanas tres semanas antes de que se lo escriban o se los vandalicen y bueno tenemos la suerte que no pasó en ninguno de nueve murales que llevamos fueron tratados con muchísima educación es más tenemos asumido el compromiso de muchos vecinos de cuidarlo de disfrutarlo hasta los otros artistas de la zona quizás los grafiteros y demás también muy solidarios con nuestro trabajo muy solidarios se acercan siempre los invito a participar pero muchos plantean que ellos tienen otro lenguaje otro estilo otro estilo más que nada porque nuestro planteo también mi propuesta fue de que realicemos los murales con solamente pinceles bien nada más que pinceles nada de aerosol nada de spray nada de compresor soplete aerógrafo nada solo pincel solo pincel solo pincel y solo pinturas del estilo de las pinturas de construcción ajá látex cal látex acrílico exteriores pintura fáltica esmalte sintético pero que sean también nuestra clave al principio era solamente íbamos a trabajar con pinturas desodorantes bien sobre paredes maltratadas en lo posible para que buscar un criterio estético exacto nada de paredes preparadas ni enduidos que se note que abajo hubo vida hubo historia sí es más muchas veces nos pasa de que vemos una pared que está maltratadísima y termina siendo una textura para aprovechar para algún estilo como las del domingo que viste que la pared era ladrillo 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 sin revocar pero no es un ladrillo a la vista sino que es un ladrillo en crudo ni siquiera preparado para un revoque y nos sirvió para hacer un efecto impresionista exactamente sí que no podríamos haber hecho en una pared lisa porque es la verdad nos ayuda a que el soporte colabore con la visión general hemos tenido muchos estilos de pared también quizá los que siempre son de conflicto son las paredes antiguamente utilizadas para la propaganda política por la cantidad de cal se hace es más en una pared de la cual tenemos un video hecho esa pared tiene más grueso lo que es la cal de las pinturas políticas que el mismo revoque pero no importa pintamos sobre eso y obtenemos resultado quizá hemos recibido críticas acerca del resultado de que si la réplica de obra responde a la obra original o no si el color responde y demás la búsqueda no es que la réplica sea exacta la verdad nos gusta reproducir la obra acercarnos al máximo pero lo que encontré lo que encontramos en el camino como casi siempre se charla en esto de la producción artística es el disfrute de realizar ya poco interesa cual sea el destino de esos murales si la lluvia si la corrosión del tiempo si los aerosoles si la propaganda política hagan lo que hagan con los murales para nosotros el disfrute está como en casi todas las manifestaciones artísticas el disfrute está en hacerlo arte es lo que hace el hombre y ahí está el verdadero momento de gozo para mí en el rol docente es muy importante es algo que encontré fuera que no lo vi en ninguna clase de pedagogía ni nada por el estilo esto lo descubrí con el tiempo enfrentándome a la situación de que si puedo lograr que un domingo un grupo de adolescentes entre 13 y 20 años estén trabajando sin ninguna queja al contrario sonriendo preparando color limpiando pinceles subiéndose a la escalera con los riesgos que eso incluye preocupándose por cómo va a quedar si llegamos a tiempo si no yendo a comprar y demás ese es el verdadero valor del mural en situación de de riesgo clase alta clase baja no importa la cantidad de chicos que has visto que se juntan y grandes también que vienen a observar cómo se compone una obra de arte ahí es donde está el disfrute fuera también de de egos de soberbios estamos todos por igual estamos pintando disfrutando un momento de arte con cierto rol pedagógico también porque hoy en día las calles de Granburg tenemos la suerte de que la gente nos da el visto bueno todos los días acerca de la cantidad de aprendizaje y de de datos que le estamos ofreciendo de obras que quizás no sabían de quién era de qué época ahora tomamos la costumbre también de poner una pequeña reseña de el título original de la obra de la obra autores año movimiento al que pertenece y la coherencia que queremos mantener es esa una reseña de la historia del arte con todo estilo de pintura desde el renacimiento romanticismo edad media surrealismo han pasado por pasamos por por varias por varias vanguardias han pasado y necesitamos más necesitamos mucho más todavía nos falta abarcar periodo antiguo clásico pero realmente lo que lo que a mí me llamó muchísimo la atención fue como vos decís esta esta camaradería que se que se respiraba alrededor de ese mural chicos corriendo de un lado de un lado al otro con pinceles preparando pintura eso realmente es algo que no se ve casi la colaboración más importante es la de los vecinos también que ahora por más que antes hasta parece que nos han dicho que no hace dos meses ahora las ofrecen y nos acercan comida bebida mate tenemos mucho mucho abastecimiento de cosas de elementos y sobre todo el elemento más importante a la hora de hacer una obra de arte que es el elemento del visto bueno en toda la ciudad más que nada a los chicos les pasa de que ya los reconocen como los muralistas o de o de gente que me manda un mensaje no te olvides de la zona de tal barrio que falta algo eso está bueno está bueno motiva el planteo era pintar para entretenernos nosotros y resulta que estamos entreteniendo gente haciendo un laburo impresionante que es lo que yo hablaba con otro muralista esto de trasladar lo que para muchos es ajeno que lo ven en un libro o en una galería que es una obra de arte y hoy por ejemplo caminan por las calles de Granbury y las encuentran por eso el planteo es respetar al máximo la obra de arte para ofrecérsela a la gente es el arte de todos y no tiene por qué uno ir a un museo o ir a un lugar de clase alta para ver un cuadro exactamente nos gusta que esté en la calle en la calle y sobre paredes que algunos le tratarían como ordinarias y hoy en día son objetos de valor para nosotros por lo menos pasaron a ser objetos de valor es muy difícil también plantearlo porque la verdad es que es todo todo esfuerzo propio no hay yo cuando veo a los chicos cargar las latas de pintura de un lado al otro que los mandan a un barrio que le dicen vengan a buscar a tal lado y ellos van y andan mueven las escaleras y todo no tenemos es más ni siquiera un móvil para trasladarlo es carrito o brazo o brazo y por eso es que nos trabajamos también tenemos muchas ofertas de trabajar en otras localidades del municipio de Malvinas Argentina pero nos cuesta mucho decir que no porque nos encantaría pintar en todos lados pero no tenemos ni los vecinos ni los conocidos como tenemos en Gran Bura los cuales podemos decir bueno en vez de caminar 15 cuadros con una escalera yo tengo no sé un tío un vecino un amigo que tiene una escalera por ahí entonces o le pedimos otra escalera pedimos otra pintura a quien le vamos a pedir agua caliente para los mates eso es lo que nos hace reunirnos con vecinos los domingos dos domingos al mes que últimamente vienen siendo casi todos los domingos y compartir un momento barrial artístico cultural pedagógico y anímico y anímico porque nos hace bien es como aunque a alguno quizá siempre nos ve a renegar un poquito que si sale que no sale bien como siempre cuando uno se enfrenta a la composición el momento grato de verlo realizado bien o mal de ver una obra realizada o abandonada como decía Picasso es quizá el fruto del esfuerzo del cual uno encuentra valor y el hecho de que no se pueda vender también es algo que nos gusta coquetear que el valor lo tenga la gente lo tenga la gente que tenga acceso que sea de ellos es de la comunidad es de la comunidad y Seba yo vi unos trabajos tuyos en cuanto a dibujo muy pero muy buenos directamente te dedicás solamente al dibujo no mi especialización en profesorado fue de dibujo y escultura a modo de exposición y de concurso y demás que he hecho mi carrera más allá que la tenga ahora suspendida solamente he participado con escultura solamente me he dedicado a la escultura el dibujo me lo guardo como para mí nunca lo expuse ni en el certamen solamente en primeras exposiciones como estudiante pero después solamente he expuesto y he trabajado con escultura en todos los métodos que se pueda he tratado de experimentar tallado más que nada pero también es una gran complicación lo logístico de la escultura dimensiones pesos almacenamiento almacenamiento polvillo daño lastimarse mantener las herramientas afiladas templadas golpear ruido si uno hace el molde preparar el modelado saber que cuando se le pone el yeso se corre el riesgo de que se rompa saber que cuando desarma la arcilla el yeso puede romperse cuando es cargado con el cemento marbolina también se corre otro riesgo de que frago y mal y así es una tensión a la cual me ofrecería toda la vida me encantaría ahora no tengo el lugar para realizarlo creo que a falta de lugar también me hace muy bien salir a la calle a hacer arte por espacio físico por espacio físico y la escultura es algo que quizá es mi interés mayor el dibujo también pero siempre en vista de de la propuesta de la escultura bueno Seba como para ir terminando me gustaría que digamos hagas un una pequeña reseña de lo que para vos o significa o lo que ocupa el arte en tu vida y que animes a la gente a hacer esto de propuesta difícil hacer esto de salir de de expresar más que nada porque tal vez desde un pequeño dibujo hasta un mural hasta ir a participar en esas actividades uno está expresando uno está comunicando y bueno que se anime la comunidad también a esto te dejo para que bueno muy difícil más que nada porque muchas veces el arte es planteado como un lugar de muchísima excelencia solo para aquel que nace con el talento iluminado por la magia absoluta y en realidad la única clave en el arte es el esfuerzo y la ejercitación solamente la ejercitación vale mucho más horas de intensidad de trabajo que un talento nato lo cual no creo que exista directamente yo me resisto mucho a creer en la idea del talento de la inspiración por más que uno quizá necesite una motivación pero inspiración es todo todo esfuerzo solamente y en esa descarga también hay otra problemática que suele ser grave que es la frustración uno quiere dibujar y quiere dibujar como los grandes maestros y en realidad tiene que encontrar que ninguno quedó conforme ni los grandes maestros han estado conformes con su obra así que lo primero a modo de recomendación en mi experiencia que es corta es pensar el arte como una situación de descarga pero como una situación también de carga de contenido uno aprende todo el tiempo uno observando desde un objeto mínimo o si hablamos de una situación figurativa o desde la abstracción algo una forma imaginada uno en realidad está llenando su cerebro y su corazón de una situación nueva que quizá lo enfrenta a cosas positivas negativas pero nuevas entonces esa novedad es la que hace uno hace que uno quiera conocer más hacer más y en ese conocer quizá logra liberarse de un pesar o no liberarse de un pesar pero lo menos apaciguarlo un poco y encontrar un momento placentero no por haber logrado un resultado como un Rafael o un Leonardo pero por lo menos haber logrado algo propio de identidad bueno o malo pero propio ahí es donde está creo la clave del arte por lo menos en mi vida yo nunca dejo de componer que no lo saque a la luz es otra cosa ya llegará su momento en el cual esté relativamente conforme con lo que estoy haciendo últimamente o no pero en la composición y es más cuando me anulo de la composición estética visual paso a la composición musical paso a a la literatura estoy tratando pero me siento quizá más limitado por una cuestión de herramientas de herramientas de práctica en otras artes pero siempre las artes hacen que uno deje de ser menos animal exactamente exactamente ¿algún contacto Seba? sí el contacto más utilizado por nosotros bueno más allá de mi Facebook Sebastián Ramírez Sebastián Ramírez Esculturas es el dominio de Facebook el contacto que me interesa dejar más que nada es el contacto de la página de murales que es www.facebook.com barra murales grandburg perfecto ahí más que nada porque me interesa pedirle a la gente materiales pinturas sobrantes nosotros trabajamos casi todo lo que se ha pintado en murales ha sido restos de pintura de gente que quizá pintó su casa su marco de ventana y le quedó medio litro un cuarto de litro y nosotros vamos lo buscamos y nos gusta mucho de que quede grabada esa idea también de que los murales sean parte de la colaboración más allá que hay gente que ha comprado pintura nueva para ofrecérnosla y nos ha fascinado en algún sentido hasta queridos con eso pero la mayoría de los pinceles y pinturas son todos de sobrantes así que aceptamos sobrantes pinceles pinturas no hace falta de que sean ni siquiera de una calidad respetable cualquier pintura todo sirve todo 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 y también bueno el visto bueno el pulgar para arriba que siempre también viene bien como para continuar exactamente así que bueno o sea muchísimas gracias muchísimas gracias a vos por la difusión no por favor gracias a vos por venir a mostrar tu trabajo y a sumar gente del otro lado que quiera participar está bueno y siempre una mano más ayuda gracias muchísimas gracias así que bueno él fue Sebastián Ramírez muralista amigo de la zona los que quisieran sumar ya dejó el contacto así que bueno bienvenido sea a pintar y continuamos con la tanda ah estabas ahí justo hoy es el día que estabas esperando para poder publicitar tu comercio en este programa a través del canal 6 visión cultural te da la posibilidad a vos y a muchos más de participar de esta grilla si la cual ya tiene comercios no te quedes afuera no seas el último no desaproveches esta oportunidad tu comercio puede estar en lo más alto si vos te lo propones visión cultural te ayuda bozzi bozzi la pastelería gran variedad el mejor surtido y el precio más conveniente lo de luis cotillón adornos decoración moldes y todo para el profesional pastelero lo de luis avenida libertador 7.414 frente al banco provincia cruce castelar alquiler de inflables adrián metegol tejo cama elástica castillo de 3x3 metros cancha de fútbol de 8x4 metros facebook inflables adrián pedidos por whatsapp al 1158 86 0187 carnicería y verdulería los hermanos ternera de primera calidad precios por cantidad balmin e isabel la católica calle 1 el rey del fibro fácil fábrica de artículos en fibro fácil y cortes láser más de 700 artículos trabajos a medida precios especiales a revendedores pinturas láminas y servilletas el rey del fibro fácil armamos tu artística en 48 horas avenida maestro ferreira 1742 san miguel teléfono 4455 0040 visión cultural a los invita a participar del festival por los chicos si que la separación de los padres no aleje a los chicos de la familia convocatoria a artistas a pintar en vivo en el obelisco contacto fenavaldezarte arroba gmail punto com taekwondo calle 1 centro de artes marciales instructor mayor andrés mansilla cuarto dan taekwondo calle 1 balbín ex mitre 5407 primer piso ciudad de santa maría continuamos con más visión cultural a como saben todas las semanas tenemos la columna de victoria armoa nuestra historiadora amiga así que bueno veremos con qué nos sorprende en este programa y damos paso a victoria dentro de la etapa rosista hubieron muchos personajes centrales por supuesto juan manuel de rosas y su esposa fundaron un matrimonio que fue muy importante para lo que fue todo su régimen pero además hubo una figura también muy importante que hoy en día la tenemos hasta inclusive en el billete de 20 pesos como fue manuelita rosas por supuesto que esta joven desde muy pequeña suscitó muchísimas admiraciones y hay quienes de diferentes puntos de vista la alabaron en diferentes formas a la señorita doña manuelita de rosas y escurra eres bella manuelita esa mágica sonrisa celestial que a tu faz pura y bendita con encantos divinizas sin igual forman de ti un ser precioso divino tierno hechicero seductor que ni el sol le igual a hermoso ni del alba surucero y esplendor has visto en noche apacible sobre el espacio la luna divagar sin que se laje visible venga a su plácida albora empañar pues bien más hermosa brilla tu angélica limpia frente de marfil contiene más maravillas que la dulce inocente infantil has nacido virgen bella para un ejemplo adorable de bondad por eso es blanca tu estrella modelo tú envidiable caridad esas prendas que ennoblecen vuestro nombre generoso corazón un porvenir nos ofrecen feliz alegre abundoso de fruición ni la grata primavera con su luz y sus flores tan querida es una imagen ligera de tu vida de primores bendecida yo he visto al sol levantarse cercado de nubes de oro y carmín brillante al mundo mostrarse y de abezillas en coro un sin fin saluda su nacimiento pero mucho más encanto y dulzor hay en vos bello portento nada hay que igualen tanto tu esplendor oh virgen pura del plata tan divina cual graciosa en cuya alma candorosa puso Dios tanta virtud vierte con mano profusa tus bondades y clemencia haciendo de tu existencia un manantial de salud la madre de Dios que vele siempre tu vida preciosa alma noble y generosa de pureza sin igual derrame siempre su gracia sobre tu frente bendita tierna y santa Manuelita de belda angelical dirija siempre tu planta por un próspero camino por ello el fiel argentino le implora con ansiedad vea ese ser quien ama con un cariño ascendrado de dicha y placer colmado de inmensa felicidad Francisco Baraja Visión Cultural A los invita a participar del festival por los chicos que la separación de los padres no aleje a los chicos de la familia convocatoria a artistas a pintar en vivo en el obelisco contacto fenavaldezarte arroba gmail punto com lo de Luis todo para la pastelería gran variedad el mejor surtido y el precio más conveniente lo de Luis cotillón adornos decoración moldes y todo para el profesional pastelero lo de Luis avenida libertador 7.414 frente al banco provincia cruce castelar alquiler de inflables adrián metegol tejo cama elástica castillo de 3x3 metros cancha de fútbol de 8x4 metros facebook inflables adrián pedidos por whatsapp al 11 58 86 01 87 carnicería y verdulería los hermanos ternera de primera calidad precios por cantidad balmin e isabel la católica calle 1 el rey del fibro fácil fábrica de artículos en fibro fácil y cortes láser más de 700 artículos trabajos a medida precios especiales a revendedores pinturas láminas y servilletas el rey del fibro fácil armamos tu artística en 48 horas avenida maestro ferreira 1742 san miguel teléfono 4455 0040 taekwondo calle 1 centro de artes marciales instructor mayor andrés mancilla cuarto dam taekwondo calle 1 balbin ex mitre 5407 primer piso ciudad de santa maría daba music academia de música más de 15 disciplinas canto instrumentos sala de ensayo dastuge y graham ben paso del rey y nemesio álvarez 140 moreno centro daba music tu lugar de confianza bueno agradecemos la columna de victoria que nos ha enseñado un poco más hoy salimos un poco más sabios que hace unos minutos gracias a victoria y bueno damos por finalizado el programa del día de hoy y bueno continuamos convocando artistas que se animen del otro lado a sentarse acá con nosotros a comunicar su trabajo a mostrar sus obras es muy importante la difusión y sepan que a veces no contamos con estos espacios aprovechenlo anímense no mordemos anímense que está bueno dar a conocer lo que cada uno hace y que la comunidad también perciba todo el trabajo artístico que hay detrás de cada artista y de cada persona dentro de bueno de la zona verdad también seguimos convocando auspiciantes a todos aquellos negocios de la zona que quieran ampliar sus posibilidades cuentan con este espacio para publicitarse así que bueno contamos con que se acerquen y bueno apoyen este proyecto y podamos crecer juntos vas a comunicarles también que está abierto el espacio cultural calle 1 es un taller en el cual buscamos junto con Luis y yo que somos quienes estamos al frente de este lugar transmitirles a cada uno de ustedes un poco de nuestro conocimiento acerca de lo que es la pintura trabajar con diversos materiales distintas técnicas conocer artistas si la idea es venir divertirse experimentar bueno está en avenida balbín 5407 primer piso o ex mitre como la conocen algunos los teléfonos son 1561 85 52 34 o se comunican al 11 33 96 3000 así que bueno todos los que estén deseosos del otro lado de aprender un poco más de venir y divertirse sobre todo junto con el arte cuenten con nosotros y acá tienen un espacio para hacerlo así que bueno les agradecemos por acompañarnos nuevamente en un programa más de visión cultural y bueno que tengan una excelente semana y bueno nos estamos viendo muchas gracias Daba Music Academia de Música más de 15 disciplinas canto instrumentos sala de ensayo Dastuve y Graham Ben Paso del Rey y Nemesio Álvarez 140 Moreno Centro Daba Music tu lugar de confianza Lo de Luis todo para la pastelería gran variedad el mejor surtido y el precio más conveniente Lo de Luis cotillón adornos decoración moldes y todo para el profesional pastelero Lo de Luis Avenida Libertador 7414 frente al Banco Provincia Cruce Castelar Alquiler de Inflables Adrián Mete Gol Tejo Cama Elástica Castillo de 3x3 metros Cancha de Fútbol de 8x4 metros Facebook Inflables Adrián Pedidos por WhatsApp al 1158 86 0187 Carnicería y verdulería Los Hermanos Ternera de primera calidad Precios por cantidad Balmin e Isabel la Católica Calle 1 El Rey del Fibro Fácil Fábrica de Artículos en Fibro Fácil y Cortes Láser Más de 700 artículos Trabajos a medida Precios especiales a revendedores Pinturas Láminas y servilletas El Rey del Fibro Fácil Armamos tu artística en 48 horas Avenida Maestro Ferreira 1742 San Miguel Teléfono 4455 0040 Taekwondo Calle 1 Centro de Artes Marciales Instructor Mayor Andrés Mancilla Cuarto Dan Taekwondo Calle 1 Balvin Exmitre 5407 Primer Piso Ciudad de Santa María